Bueno, es cierto que ha sido un partido de muchísima intensidad, obviamente nos hubiese gustado llevarnos a algún punto, teníamos un comodín muy bueno para aumentar esa diferencia en la tabla, no ha sido así y como bien dices, pues al principio del partido, dos errores pues nos han penalizado con gol y nos ha costado remontar. No, yo creo que el equipo ha salido a hacer el partido que queríamos hacer, desde el primer minuto metiendo intensidad, presionando arriba, estando como bien dices en campo contrario, cuando el Madrid es un equipo muy ofensivo que jugamos con un equipo muy abierto, pues dos errores prácticamente que nos han penalizado, en otras ocasiones hay rivales que tienen ocho ocasiones y no dan con el gol y hoy las dos es a los diez minutos primero, pues nos ha costado. Sí, es cierto que teníamos números muy buenos en el año anterior, pero del pasado tampoco se puede vivir, obviamente hay que aprender de los errores, pero yo creo que por encima de todo, obviamente cuando se pierde es muy fácil sacar conclusiones, pero es cuando realmente más tranquilo que hay que estar. El equipo ha dado la cara, le ha metido intensidad, para mí no ha sido en ningún momento falta de actitud, pero nuestro juego ofensivo pues hay veces que tiene mucho riesgo y hoy pues dos pérdidas de balones pues nos han costado un gol cada una. Hoy era un momento muy importante para, como he dicho anteriormente, aumentar esa diferencia en la tabla, no ha sido así, pero hay que pasar páginas, ya ha pasado, no se puede pensar en el siguiente partido, descansar bien y aprender de los errores. La liga es muy larga y bueno, puede pasar muchas cosas todavía. Nosotros a pesar del año que lleve el Valencia sabíamos que con nosotros todos los equipos se dejan la vida porque para ellos es una oportunidad única, cada vez que juegan y se miden contra el Real Madrid y sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Ellos han sabido aprovechar las pocas ocasiones que han tenido y después han sabido defender y manejar los tiempos del juego bien. Por encima de todo, saber que seguimos dependiendo de nosotros, que estamos en una posición privilegiada y que hay que saber aprovecharla. Bueno, sensación siempre ha enfadado, sobre todo que hemos perdido el partido en diez minutos. Ellos salieron más fuertes que nosotros, metieron dos gols y luego nos costó remontar. Pero intentamos y no hemos tenido la suerte de los otros días, pero sí peleamos hasta el final. Nosotros sabíamos que si salimos así nos hacía daño porque ellos juegan bien el fútbol, pero nosotros no salimos bien. Como voy a decir, todo el equipo no salió bien y nos marcaron dos goles en diez minutos y nos costó el partido. Bueno, está claro. Nosotros hemos jugado ochenta minutos concentrados bien, pero los diez minutos primero no hemos jugado bien. No, sin duda que el año pasado fue un año, yo diría que perfecto. Yo diría que fue un año perfecto. Claro, claro que el rival estudia a nosotros, pero salimos enfadados porque los primeros diez minutos no se puede jugar. Salimos enfadados de hoy porque salimos que la liga es una de las ligas más difíciles del mundo, pero hay que tener tranquilidad porque seguimos líderes, hay que tener concentración, que eso no pase otra vez, pero seguimos líderes y seguimos trabajando para ser campeones. Bueno, eso es dentro del partido, eso pasa dentro del partido, pero el árbitro está ahí para hacer lo mejor. El árbitro puede equivocar una jugada u otra, pero es fútbol, puede equivocar para los dos lados, entonces no hay que poner excusas en árbitro. Hemos perdido en diez minutos el partido y ya está. Yo diría que no relajado, pero sin falta de concentración, falta de concentración, eso no puede pasar porque jugamos la liga en estos partidos, pero no hemos tenido los diez primeros minutos de concentración. Yo diría la palabra clave, concentración. Sin duda es un partido muy difícil, seguro que es peor que hoy, pero no tenemos que cambiar nada. Nosotros somos líderes, estamos jugando bien, hoy hemos jugado diez minutos mal, pero ochenta minutos bien, hemos creado mucha oportunidad, hemos hecho muchas cosas buenas, pero hay que salir fuerte porque la liga española se entra desconcentrado, diez minutos te puede hacer daño y nos cuesta un partido. Yo creo que está claro, yo creo que está claro, porque no hemos salido bien, luego nos ha dicho que hemos peleado, hemos intentado, pero está claro, todos nosotros vimos el mismo partido, hemos intentado y salimos derrotados.